¿Qué tal mi gente? Vamos a escuchar uno de los peores casos jamás contados en la historia de Puff Daddy sin Diddy Combs. Vamos con la última hora y es que desde España también se están haciendo eco de estas informaciones. Evidentemente un rapero tan famoso, tan prestigioso, con cuatro Grammy, bueno, que lleva muchísimos años en la música, se dice que 25-30 años, con los mejores artistas de toda índole, pues como entenderéis, esto ha sido un caso que ha vuelto al mundo y sobre todo con esas informaciones, con la cantidad de cosas que han hecho y sobre todo este relato que voy a poner a continuación, creo que es totalmente lastimoso que haya personas menores de edad de la cual él se habría aprovechado. Por eso sigo pensando que una vez que se termine la investigación y el juez saque una sentencia, espero que sea lo más dura con él y que jamás este tipo esté en la calle porque creo que sería un peligro para cualquier persona que esté cerca. Dicho esto, vamos con la abogada de las víctimas de Puff Daddy. Fijaros el titular, hay muchos menores de edad y un niño de 9 años. Vamos a ello. ...a las víctimas y además las que mejor conoce el caso. Cristal, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias y buenas tardes en España. Por el momento lleváis 120 o lleva 120 denunciantes, pero ha habido... ¡Wow! 120 personas en 25 años. Se dicen que hasta 3.000 podrían denunciar. ¡Hasta 3.000! En 24 horas, 12.000 llamadas de personas. Sí, gracias por invitarme aquí hoy. Sí, ahorita representamos a más de 120 víctimas y siguen las llamadas diarias, muchas de las cuales eran menores de edad. De los 120 que ahorita representamos definitivamente, 60 son hombres, 60 son mujeres y al menos de 24 de ellos eran menores de edad cuando ocurrió el abuso. ¿24? Que sepamos por ahora. Y la víctima más joven era un niño de 9 años. Este individuo tenía 9 años. En ese momento fue llevado a una audición a la ciudad de Nueva York con Bad Boy Records, que es la empresa de Didi. Y otros jóvenes también estaban allí para audicionar y todos ellos estaban tratando de ganar un contrato discográfico. Todos eran menores de edad. Fijaros, ¿cómo se puede llegar a aprovechar a una persona con poder, con la ilusión de unos niños simplemente por cantar o por ser actor o por lo que sea? Este individuo que nosotros representamos, de 9 años, fue abusado sexualmente presuntamente por Sean Combs y varias otras personas en el estudio, con la promesa a sus padres y a él mismo de conseguir un contrato discográfico. Y él y los demás decidieron no seguir con una carrera en la música después de eso. Así que esperamos representar a muchas más gentes de todas las edades, varios de ellos, muchos de ellos menores de edad. Entonces es una tragedia muy grande que estamos investigando ahorita. Y la abogada de él diciendo que es un gran padre, que es una gran persona, que es muy trabajador, en fin. Había mucha gente que iba a la fiesta de la gran estrella de Didi, pero había gente que también participaba después en esa otra fiesta paralela. Sí, claro. Habían drogas muchas veces, era la manera en que, una droga que hemos visto varias veces en estos casos, en estas fiestas, era como una fiesta para empezar y luego ya al atardecer empezaba el after party. Y en ese after party es donde se distribuía una droga que hemos visto varias veces, que se llama la silacina, que se usa para tranquilizar a los caballos. Bueno, sí, de esto hemos hablado en vídeos anteriores. Tranquilizante equino. Fijaros, si un tranquilizante para personas, para humanos, ya es fuerte, si no estás acostumbrado a ello, te puede dejar grogui, dormido. Imaginaros equino, que eso tiene unos componentes mucho más fuertes, para muchos más litros de sangre, para muchos más kilos de peso. O sea, imaginaros el daño que puede llegar a ser eso. Un medicamento que no está pensado para humanos, ¿no? Y normalmente, sí, GHB es como se deletrea en los Estados Unidos. Y normalmente se atrae a la víctima a una situación en la que se le da de beber. Y normalmente la bebida que dicen haber tomado estas víctimas está mezclada con algo. Entonces, se sienten intoxicados y desorientados y más susceptibles a ser controlados. Y es lo que hemos visto en varios de estos casos. Es que haz de cuenta que los drogan y no saben y los controlan. Y luego después los violan y los dejan muchas veces sin... Sin voluntad y sin manera de salir. Entonces, es algo muy impresionante, pero es muy común este tema. En la manera en que drogaban a las gentes y las personas que... O sea, evidentemente totalmente indefenso. Cuando una persona se toma eso, sin voluntad, no tiene ni idea cómo... Es que no puede. No sabe cómo salir de ahí porque no puede pensar. Simplemente está adormecido, adormecida. Le pueden hacer mil cosas, se levanta por la mañana y no tiene ni idea qué ha pasado ni nada. Venían a estas fiestas. Claro, en este momento cristal hay muchísimas personas internacional, mundialmente famosísimas, que iban a esas fiestas y que se sienten señalados. ¿Va a haber nombres de personas conocidas? Nos estamos preparando ahorita para presentar demandas individuales contra Shandri Combs y sus entidades asociadas. Y estamos emprendiendo acciones legales contra cualquier cómplice y participante en estas agresiones sexuales. Muchas cuales son gente famosa, gente con mucho poder e influencia. Y son nombres que nosotros conocemos que vamos a estar sorprendidos para ver las personas que si es que vamos a dar a luz a esos nombres. No estamos hablando solo de individuos de alto ranjo y celebridades. También estamos responsabilizando a los bancos, hoteles, empresas, entidades que facilitaron el abuso a tan alto el nivel. Wow, no solamente van a cargar contra Puff Daddy, sino contra cualquier empresa que haya, bueno, lo que estáis viendo por ejemplo, es una fiesta a lo mejor de Puff Daddy, ¿no? Están vestidos de blanco, ¿no? La famosa vestida de blanco. Y como veis detrás hay anunciantes, ¿no? Hay, bueno, ahí se ve un perfume, un desodorante, todo eso que estáis viendo ahí. También van a cargar contra ellos por haber facilitado esto. Hombre, no sé yo hasta qué punto una marca de perfume sin saber lo que se iba a hacer ahí puede ser culpable, ¿no? Y el mensaje es este. Si asististe a una de estas fiestas, por sí decirlo, y asististe antes o sabías lo que iba a pasar, sabías que estaban usando esta droga en particular en las bebidas y que estaban provocando a las personas y se aprovecharon de ellas. Hombre, si lo sabían son cómplices. O sea, si tú sabes y vas a una fiesta a la que sabe que drogan, sabe que te lo van a dar, o se lo van a dar a personas, y tú callas, te silencia, ya sea por dinero o sin dinero, pues porque eres amigo, eres cómplice, eres cómplice de Didi Combs. De todas formas, Cristal, ¿cómo es posible que 20 años de abusos, 20 años, y nadie haya dicho nada hasta ahora? Pues este tema está al centro de nuestra investigación y cuando eres alguien que tiene tanta riqueza e influencia, estás en una posición mucho mejor para controlar el resultado de los casos, de las cosas, de las situaciones, y cuando chantajeas y amenazas a la gente para que se silen... Es que este tipo ya estaba acostumbrado a callar a la gente, o con dinero, o con amenazas, o tengo vídeos tuyos haciendo no sé qué a no sé quién. O sea, es que estaba ya acostumbrado a este modus operandi. Yo lo que no sé es cómo este tío ha aguantado 25 años sin que nadie lo demande. ¿Cómo ha aguantado 25 años habiéndose cargado a una persona y habiendo fastidiado la vida a muchas personas, habiendo dejado embarazadas a mujeres de forma obligada? O sea, a menores, increíble. ...eso también ayuda mucho. Y la razón por la que todo esto salió a luz fue por ese video que ustedes descubrieron en la que el Sean Combs está golpeando a la novia. Y también ellos se han descubierto supuestamente cámaras en cada lugar, en cada cuarto, en las casas. Y estas personas que participaron en estos actos sexuales muchas veces no sabían que estaban siendo grabados. Entonces después esa amenaza de divulgar esos videos... Evidentemente ese es el tema. Es el tema que todo lo que ha hecho Paftadi es sin consentimiento. Ya sea el tema de darle estupefaciente o ya sea el tema de grabarlo. Pues es manera de chantajear a las personas para que no digan nada. Bueno, me temo Cristal, que es una investigación amplísima que afecta... Bueno, me imagino que se despide de ella. Simplemente que van a estar pendientes de la última hora, de si van a ir saliendo nombres, de si van a ir saliendo más personas. Por ahora hay 120 personas que habrían denunciado a Didi Combs. Van a seguir formalizando más denuncias seguramente en los próximos días, semanas e incluso meses porque hay un año de por medio para el juicio. Y nada, desde el canal pues os animamos a que os suscribáis totalmente gratuito. A que me ayudéis con un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Mi gente, un saludo. ¡Gracias!